Coincide con el Año Europeo de la Juventud, un año, lo decían también los presentadores, dedicado a empoderaros como ciudadanos, como ciudadanas con capacidad, no sólo para que aprovechéis las oportunidades que se os brindan, sino para que seáis capaces de generar vuestras propias oportunidades, de asumir un papel activo en la sociedad y de reconocer el papel que día a día tenéis en nuestra comunidad, como por ejemplo los tres nombres de esta tarde, las componentes de la Azco y Enfemenido de Fútbol Sala, un ejemplo de diversidad cultural y social, un triunfo de sororidad de las mujeres, las mujeres jóvenes en un contexto, y lo decían, también claramente feminizado. También premiamos a Hasso Fundación, que en los últimos diez años ha conseguido poner encima del escenario a 500, 500 músicos y músicas jóvenes, un experimento de innovación pedagógica que ha logrado sumar más de 60.000 espectadores, unos números, la verdad, espectaculares, favoreciendo la participación y la autonomía juvenil. Y, por último, pues nuestra persona joven de 2022, Elena Bayona, que despunta como creadora audiovisual, la verdad que el futuro es tuyo, porque aquí el futuro profesional está aquí, en lo audiovisual, comprometida además socialmente. Y, Elena, tengo que decirte que esa visión crítica que tienes de nuestra sociedad es un espejo en el que merece la pena mirarse, porque invita a una reflexión que es cada vez muy necesaria y, de verdad, muchísimas gracias por tu trabajo. La juventud ha sido, siempre históricamente, es y será siempre el motor de cambio de las sociedades. Tenéis la extraordinaria capacidad de construir lo nuevo, de romper con estereotipos, pues, por ejemplo, el deporte femenino, ¿no? Con romper con todo lo establecido, con crear vuestra propia sociedad, que es la vuestra, y para eso tenéis que contar con vuestro margen de acción. Y las instituciones, nuestro papel, aliadas, aliadas en ese impulso. Tenemos que empoderar, animar y enriqueceros.